punto por punto Si usted ya está pensando que va a hacer este fin de semana bueno pues la mejor recomendación es que se vaya preparando para la feria de la barbacoa y el pulque en Huichilá que se llevará a cabo este fin de semana por eso nos acompaña el presidente municipal Antonio Cruz a quien saludo con mucho gusto Gracias Javier por esta oportunidad que nos das de compartir esta feria de la barbacoa y el pulque que inicia el próximo viernes 29 de abril, 30 de abril y el primero de mayo es una feria que data del 2000 que se empezó a realizar poco a poco pues ha ido mejorando este evento pues dando a conocer todo lo que nuestro municipio de Huichilá produce y pues sobre todo el pulque y la barbacoa, el pulque curado, la barbacoa de horno que es una barbacoa muy rica, muy sabrosa, las quesadillas y hay otro tipo de platillos que se preparan en Huichilá que mucha gente no ha conocido un ejemplo de uno de ellos acabamos de hacer, obtener el primer lugar en la feria de Tepoztlán de las preparaciones tradicionales de cada uno de los municipios en el cual con la sopa de chilacayote sacamos el primer lugar es un alimento muy rico en todos sus aspectos ojalá también lo podamos compartir el día de la feria del pulque y la barbacoa bueno el pulque, bueno pues una bebida de dioses se dice, mucha gente le encanta el pulque natural o curado de sabores, todo esto va a haber, que actividades más va a haber además me imagino es una exposición, una exposición de pulque de barbacoa con venta al público desde luego y que más actividades habrá presidente pues el día de la inauguración es el día viernes 29 a las 10 de la mañana en el cual va a haber una exposición de toda la artesanía que se maneja ahí en el municipio como son dulces tradicionales, hay unos, ahora sí, parte de un material que nosotros lo conocemos como cochal, que están produciendo canastas, artículos aretes, otro tipo de cosas entonces el aroma de lo cochal es muy rico, entonces es una artesanía que poco a poco la estamos implementando dentro del municipio, ya que pues contamos con el área suficiente los pinos, los árboles necesarios para hacer este tipo de actividades también tenemos la artesanía de madera de madera que poco a poco pues se va mejorando su aspecto y otro tipo de artesanías que estamos manejando ya dentro del municipio hemos tratado de luchar con diferentes, trabajar con diferentes dependencias para que nos vayan apoyando y toda esa gente que de una u otra manera busca el sustento diario pues tenga una mejor oportunidad en cuanto a su mejoramiento de su economía hay gente muy interesante en todo este tipo de proyectos y pues que conozcan, tenemos atractivos muy importantes como es la iglesia de San Juan que data del siglo XVI, una iglesia muy bonita con un estilo gótico bastante impresionante, que mucha gente no tiene la oportunidad o no ha podido pasar a visitarla tenemos la laguna de Zempuala que es otro lugar también muy encantador que poco a poco hemos ido mejorando en cuanto a su seguridad y todo ese trayecto y queremos pues ir dando a conocer todo lo que tenemos tenemos un lugar muy bonito que se llama Los Cuescomates un lugar donde cuando hicieron el Chichinautzin se quedaron formados estos tipos de volcanes como de 20 metros de altura y que muy poca gente lo conoce estamos ya trabajando con desarrollo sustentable y con turismo para continuar con la ciclopista es una zona de alto impacto ecológico que nos da que ojalá mucha gente tenga en muy poco tiempo pueda visitarlo y pues que disfrute de estos encantos que tenemos en el municipio de Guadalajara Sí, claro, a Huichilac le conocemos a la mejor por las quesadillas y por el pulque pero ahí está la barbacoa que compite con la mejor del país con la de Hidalgo con otras barbacoas la verdad es muy sabrosa la de Huichilac pero además sobre todo lo que usted hace ahorita es promover su municipio turísticamente mucha gente no sabe de tantos lugares impresionantes que hay como para visitar, para recorrer y pues esa es la invitación la gente en lugar de salirse a otro estado de la república a otra ciudad del país pues que aproveche este fin de semana a partir de este viernes a las 10 y media tiene que trabajar pues más tardecito a la hora de la comida pero si no, bueno, ahí seguramente desde la inauguración ahí estarán esperando a todo el público que desee el sábado todo el día y el domingo todo el día El domingo cerramos con una caminata una caminata que va a partir de un lugar conocido como Fierro del Toro y va a llegar al municipio de Guadalajara, a la cabecera municipal y pues sí invitar a toda nuestra gente del estado de Morelos, del distrito federal que es una zona que ahorita por el calor que se siente en la parte baja del estado de Morelos pues es muy atractivo porque es un clima muy agradable, muy fresco que se siente y respirar el aire puro que se tiene en toda esta zona y invitar a todos los ciudadanos de nuestro vecino, el distrito federal también para que acudan y conozcan esa parte tan atractiva que tenemos del municipio de Huichilac ¿La seguridad, presidente, el alcoholímetro estará funcionando por aquellos de que algunos se les pasen de los pulques? ¿Estará funcionando? ¿La seguridad estará garantizada? Sí, claro, es uno de los objetivos que tenemos de primero darle la seguridad a todos nuestros visitantes que se sientan seguros, que se sientan agradables que ese clima que se venía a sentir ya no se sienta estamos trabajando en coordinación con el mando único que nuestro gobierno del estado lo implementó con la gendarmería que nos ha apoyado el gobierno federal y la Sedena que también ha estado recorriendo todo nuestro municipio en espera de que no tengamos ningún incidente y cuidar a todos los ciudadanos efectivamente también lo del alcoholímetro poco a poco ahí hemos ido haciendo conciencia con todos nuestros ciudadanos y toda la gente que despende de bebidas alcohólicas que se limiten porque sí queremos cuidar sobre todo la integridad de todos nuestros visitantes tanto de los visitantes y de nuestros ciudadanos del municipio exhorto a toda la ciudadanía para que tomemos precauciones en este aspecto y pues disfrutemos alegremente y tranquilamente este evento, nuestra feria es un evento totalmente familiar, le repito se puede ir usted en la mañana del sábado, el domingo, el viernes por la tarde el sábado, el domingo por la mañana a la feria de la barbacoa, el pulque posteriormente puede aprovechar con la familia, con los niños irse a las lagunas de Sempoala a pasarse un buen día en compañía de la familia así es que, pues ahí está la invitación presidente gracias, gracias Javier y gracias a la oportunidad que nos brinda de estar a conocer este evento tan importante para el municipio espero que con toda confianza nos acompañen ahí vamos a estar muy al pendiente de que todo salga perfectamente invitar a todos nuestros ciudadanos de la república ojalá nos vean en otras partes y pues que visiten, visiten Guitzilá ya que es un municipio con mucha tradición, mucho encanto